El Hospital de San Joan de Déu es un centro universitario de referencia en pediatría y en el que se realizan unas 14.000 intervenciones al año. Una de nuestras mayores preocupaciones es la de minimizar el dolor y la ansiedad que se asocian a la experiencia hospitalaria de estos pequeños pacientes. Y esta es Celia, una niña de 7 años con problemas en el pie. El traumatólogo ha sido claro, hay que operar. Hoy acudo a nuestro hospital para realizar una visita preoperatoria. Todo es nuevo para ella. Entramos en la consulta del anestesiólogo, el doctor que revisa la historia, aclara las dudas y explica los riesgos de la anestesia. ¿Le dolerá? Preguntan los papás. La intervención de Celia es de por sí muy dolorosa, pero nosotros vamos a hacer lo posible para que eso no sea así. Empezaremos por la información, el mejor ansiolítico. Posteriormente, entrará en la consulta de enfermería de anestesia, donde les explica que los calmantes están pensados para la edad y el peso, los efectos indeseables que tienen, los controles habituales y lo que deben y no deben de hacer como papás. Celia tiene más de 6 años y ahora sabe que si le duele la operación, tiene que apretar el botón y esperar un poquito. Celia entra en el bloque quirúrgico. Tiene un poco de miedo y nosotros vamos a utilizar los medios disponibles para que esté más tranquila y despierte sin dolor. En nuestro hospital, la analgesia pulso operatoria de todo el que leра todos los equipos quirúrgicos está protocolizada y consensuada. Los pacientes con dolor moderado o intenso están controlados por la unidad de dolor agudo y es el servicio de anestesia el encargado de la prescripción y del control posoperatorio. El anestesiólogo escoge el tratamiento más adecuado en un solo clic. Las dosis están automatizadas por peso, con lo que evitamos errores de cálculo. Si el paciente es alérgico, salta una alarma. El paso de los tratamientos a vía oral también está informatizado. La interconsulta a la UDA garantiza el seguimiento de la analgesia posoperatoria. En los pacientes posoperados, las enfermeras de reanimación programan al bomba de analgesia siguiendo las indicaciones del anestesiólogo. Para identificar la vía de administración disponemos de varios equipos. Como norma de seguridad, utilizamos el equipo amarillo para los anestésicos locales. Cuando el paciente llega a reanimación, las enfermeras que lo acogen se encargan de que se encuentre confortable y de tratar los efectos indeseables más frecuentes, el dolor y la ansiedad. Para ello es importante saber valorar el dolor de los niños e iniciar el tratamiento posoperatorio pautado en el programa informático. Celia despierta y la enfermera le enseña las escalas de dolor. La niña señala la primera cara, no tiene dolor. Celia lleva una bomba de analgesia con morfina y como tiene más de seis años, será ella misma la que se autoadministre la medicación. La enfermera le recuerda que ahora tiene el pie dormidito, pero que cuando se despierte y le moleste, debe apretar el pulsador para que el dolor se vaya. De esta manera, Celia se irá a la habitación sin dolor y sus papás la verán con una sonrisa. Celia llega a la habitación donde la está esperando su mamá. Todo ha ido bien. Las enfermeras de planta que reciben al paciente realizan un checklist para verificar que la prescripción analgésica coincida con la programación y que la vía de administración sea la correcta. Si observan alguna incidencia, la comunican al grupo de seguridad. Es muy importante que el paciente y su familia estén bien informados y, si es necesario, reforcemos la información tanto verbal como escrita. Los pacientes con bomba de analgesia tienen registros de enfermería específicos y los controles son más frecuentes. Se registra el dolor y los efectos adversos, así como indicadores de seguridad, como el grado del paciente de sedación o de bloqueo motor. El registro, asimismo, incluye algunos algoritmos de actuación que se contemplan en el manual de algoritmos disponible en todas las plantas y en la intranet. Desde la habitación llaman al control de enfermería. Celia se queja de dolor. La enfermera valora el mismo y si el tratamiento pautado es el correcto. Si la analgesia fuera insuficiente o ante cualquier complicación, el anestesiólogo de UDA está localizable las 24 horas del día. Las indicaciones médicas de los protocolos de analgesia posoperatoria dan autonomía a las enfermeras de planta tanto para administrar el tratamiento de los efectos adversos como para disminuir la perfusión analgésica o pararla. El papel de los padres es fundamental y por ello es tan importante que estén bien informados. Los pacientes controlados por la UDA son visitados todas las mañanas por un anestesiólogo. Verifica que los datos registrados sean correctos, apunta las complicaciones o las causas del dolor no controlado. Para retirar la bomba se automatiza progresivamente el paso a la vía oral con analgesia endopenosa de rescate. Los datos registrados por las enfermeras de planta son tratados para poder extraer conclusiones y permitir acciones de mejora. El feedback entre el hospital sin dolor y los referentes, tanto médicos como enfermeras, mediante reuniones periódicas o el correo propio, permiten detectar necesidades o problemas. Por fin salimos hacia casa. La estancia en el hospital no ha sido tan difícil como pensaba Celia y sus papás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.